¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Antes de irte? Me encantaría ver... Nos divertimos hoy, muy juntos tú y yo ¡Qué lástima que ahora el tiempo se acabó! ¡Adiós, adiós, amigo, adiós! ¡Debemos irnos ya! No importa hoy decir adiós Nos veremos pronto, pronto ya verás Pronto ya verás Adiós, adiós, amigo, adiós Mañana tan como hoy La luna, el oso y la casa azul Los invitan a venir a jugar A jugar A jugar Hasta pronto Barney y sus amigos Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande es realmente sorprendente Él le brinda su amistad a grandes y pequeños Después de la escuela juegan todos muy contentos Barney nos enseña muchos juegos divertidos El ABC y el 1, 2, 3 también son sus amigos Barney viene a jugar cuando lo necesitas Él también te ayudará si crece en fantasías Hoy presentamos Todos somos especiales ¡BARNEY! Te quiero yo Y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño es para ti ¡Ay, qué lindas! Amigo Te quiero yo Y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo Y un beso te diré Mi cariño yo te doy